Directamente desde Ibagué llega el ángel de la música popular, con ustedes, Andrés. Y representando el bello departamento de Santander, ella es Laura Camila. Y Manizales también está presente en el Diamante de la Voz Kids, con Tomás. ¡Que comience la batalla ahora! ¡Gracias! 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 Una batalla así jamás podría dejarnos tristes. Una batalla con tanto talento. El equipo de Yurilú tiene que estar muy orgulloso. No, 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 además es que esta batalla, además de que son unos reyes, príncipes, el príncipe de la canción, José José, los oye y yo creo que llora como nosotros estábamos ahí a punto de llorar. Queremos coronarlos para que ustedes sepan que son los campeones, que son príncipes de la canción, que los dos que salgan de aquí siguen siendo príncipes, siguen siendo campeones, siguen siendo esas personas mágicas, maravillosas que nos hicieron pararnos de la silla. Así que esta coluna es para ustedes, para que nunca se olviden. Que son, tú eres una princesa y ustedes son mis príncipes, nuestros príncipes. Ana, este equipo está fuerte porque la verdad esta canción es una de las canciones más difíciles de José José, quiero que sepan, todo el público ahí en casita. Y para que un niño cante esta canción y te pare el pelo, así yo siempre le digo pelómetro, el pelómetro estaba a todo lo que da, a todo. Entonces, hoy me dejaron así, mira. ¡Guau! Se salieron tus ojos, tus pupilas. Con los ojos de fuera, porque estos niños aprendieron, querido público, que era que cuando tenían que apretar la pompa, ¿verdad? Te acuerdas que los enseñamos. y ahí Terri. ¡Aaah! ¡Aaah! Y ahí seguían. ¡Aaah! 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 Ya lo decía Yuri, una canción muy difícil, una canción con un registro tremendo, con muchísima emoción, con una orquesta que si uno se descuida se lo traga, porque viene con un arreglo muy fuerte y ustedes estuvieron siempre por encima. Me gustó mucho la delicadeza, el buen gusto que nos está presentando Andrés. Por otro lado, el histrionismo de Tomás, desde el principio me cautivó con sus brazos, con su mirada, además que nos dio la nota más alta de toda la canción y nos hizo poner a todos de pie cuando lo hizo. Por otro lado, Laura Camila tiene una fuerza impresionante y una seguridad tremenda y lo mira uno a los ojos cuando canta y eso a mí me conmovió. ¿Con quién te irías? Ayúdanos, espera, por favor. No sé, entre el histrionismo, el buen gusto y la fuerza, estoy... no sé. Ahorita les decimos, vamos porque tenemos que también... En cuatro horas regresamos. En cuatro horas. Lo siento, Fanny. Sebastián Yatra, yo esta noche me iría con... Pero dígalo ya. Yo me iría con Laurita. Laurita, ahí tienes el apoyo de Sebastián Yatra. Sé lo difícil que es para ti decir un nombre, pero ahora sí. ¿Tienes el ganador o la ganadora de esta batalla? Ay, no, estoy con muchos nervios. La voz que continúa en el grupo, en el Team Yurilú, es... Tomás. ¡Bravo, papá! ¡Bravo! ¡Bravo, papá! Hermoso, hermoso, hermoso. Estamos aquí para apoyarte, porque siempre hemos creído en ti. Esas lágrimas es porque soy muy feliz porque Fanny me haya escogido. Pero también estoy muy triste porque me volví muy amigo de mis compañeros de batalla. Muchas gracias a todos por la oportunidad que me han dado. Los quiero mucho. A todos esos niños que no pudieran llegar aquí y sigan con sus sueños. Y le mando un gran abrazo. Yo sé que tenemos que estar felices porque esto nos ha sido ganancias, ¿verdad? Les quiero dar las gracias por todo lo que nos han enseñado y por ese corazón que nos han entregado, por esa voz mágica que nos regalaron esta noche y por ser las personas que han marcado nuestro corazón y no se nos olvidará nunca. ¡Bravo, papá!